Bienvenidos a Noticias Capital. Hoy iniciaron las obras del intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas. Este será el punto de destino de la primera línea del metro y conectará a Transmilenio con su estación número 16. Las obras del interconector vial serán entregadas en el primer semestre de 2023. Para la alcaldesa de Bogotá, la avenida Caracas con calle 72 se revitaliza desde hoy. Bienvenidos a su primera línea del metro que sigue avanzando. Hace un mes, como nos habíamos prometido, empezamos la obra en el patio taller en Bosa y ese día dijimos que el 17 de septiembre empezábamos la obra en la calle 72 y aquí estamos cumpliendo una vez más. La calle 72 con Caracas contará con tres niveles de operación. Ahora la 72 va a ser a tres niveles. Por debajo subterráneo van a pasar los carros de oriente a occidente en la 72 a nivel vamos a quedar peatones, ciclistas y Transmilenio y elevado va a quedar nuestra primera línea del metro de Bogotá. La obra permitirá la contratación de más de 17 mil personas. La empresa metro abrió convocatorias de empleo. Pueden solicitar un formulario, no requieren de intermediarios, no se requiere pagar ningún dinero. También los interesados podrán enviar su hoja de vida a www.serviciodeempleo.gov.co